Los operativos continúan por el trasiego de drogas. Las autoridades reportaron que al norte del país decomisaron casi un quintal de marihuana y este estaba escondido en un bus. En la madrugada, Policía Nacional Civil incautó 96 libras de marihuana en un autobús de la Zona 1 en Poptú, Petén. Durante esta madrugada, la Policía Nacional Civil le ha marcado el alto al piloto de un transporte de rutas extraurbanas en el sector del departamento de Petén, específicamente en Poptú. En la Zona 1 de ese municipio se ha logrado identificar que dentro de este automotor se encontraban 96 libras de marihuana. Casi el quintal de una droga ha sido incautada hoy por la madrugada en el sector de la Zona 1 de Poptú, Petén. Es importante mencionar que la Policía Nacional Civil durante esta semana ha incautado más de 46 paquetes de cocaína en distintos operativos, tanto en el sector de Santo Tomás de Castilla, también en el sector de la Zona 6, Capitalina, y otro kilo de cocaína que fue incautado en un sector del departamento de Petén en unos allanamientos. Cabe mencionar que todo esto también se le agradece a los ciudadanos porque ellos denuncian a través de la línea antinarcótica de la Policía Nacional Civil, el 1577. Llame, denuncia, es muy importante para nosotros como policía. Su denuncia se sigue trabajando por tener un país libre de drogas. Tomamos en cuenta que las incautaciones de droga en Guatemala permite que estas sustancias químicas no lleguen a ningún joven en ninguna parte del mundo, que al momento de incautar se logra evitar hechos sangrientos, se logra evitar cualquier situación ilícita vinculadas a temas de narcotráfico, pero siempre agradecemos la denuncia de los guatemaltecos a través del teléfono 1577, la línea antinarcótica de la Policía Nacional Civil.